Voy a intentar, sin tirarme al agua, salir de aquí. Eh, eso es otra... Ah, no, eso es el panel. Pensaba que era otra salida. ¿Dónde está la entrada? Ahí. Dime que puedo engañar al juego y puedo ir volando. Porque me gustaría bastante volar. Dime que salgo volando. ¡Naaa! Me has ganado esta vez el juego. Pero me gustaría volar. Este mapa, ya digo, es muy grande. ¿Cómo es posible que no haya ninguna plataforma de vuelo por aquí? A no ser que la haya y simplemente esté ciego. Que no sería la primera vez. ¿Qué más puedo hacer? Supongo que debería buscar al hijo perdido. No, bueno, no, espérate. Ya, vale, ya. No, no, no quiero problemas. Puedo volver al principio. Voy a cambiar de zona, entonces. Voy a ir, en primer lugar, al parque de atracciones Brujimundo, Brujemundo... ¿Cómo se llamará? A completar... No, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Qué había en Brujimundo? Que tenía que volver. Ah, vale. Coger al niño gordo o fanega sin traslo a su madre. Que ya va siendo hora. Porque demon... Tú, tengo que cogerte también. Desde ahí arriba. Un momento. La montaña continúa más hacia arriba. Pero no he visto forma de llegar hasta ahí arriba. Bueno. Voy a coger al niño. Voy a coger al hijo del... Tengo que ir por el troglito también. A lo mejor es la forma de subir más arriba. Ya me comprometió. Lo primero de todo. Antes de que se me olvide lo del chiquillo. Voy a coger al chiquillo. Ah. Notas musicales gratis. Y se lo voy a meter por donde le quepa a la madre. Tú vas a ser falso, ¿verdad? Uno de los dos va a ser falso. Uno de los dos es un traidor. Y a riesgo de ser super mega hiperracista, ya he conseguido a todos los negros, tío. No engañas a nadie. Un momento. No he conseguido a todos los negros. Tú eres... Madre mía. Madre mía. Creo que el subconsciente me ha traicionado. Es probable... Mis disculpas a todos los pingüinos. Siento haberte jugado. Te confundió con el blanco por algún motivo. Que era único y exclusivo. Me voy de aquí. Voy a dejar de arreglarla. Me voy. Tengo que ir a brujemundo, que es el pinar, tal vez. Sí. Por cierto, también me falta desbloquear una zona ahí con Kazooie, me parece. Pero antes, brujemundo. Decirle, encontrar al chiquillo este perdido, al último de los chiquillos. Buah, y también tengo que volver... No, no, no. Ya he vuelto a lo de la mina. No se preocupe, señora. Tengo la situación total y absolutamente bajo control. Necesitaría unos cuantos huevos normales que he gastado. Y chiquillo estaba en la lava. La lava es definitivamente... Esta zona de aquí, de atrás. También estaba aquí el troglodita. O sea, el troglodita. ¿Qué demonios estoy pensando? El... El hijo del... Aquí están todos los hijos. Creo que estaba por aquí uno de ellos. Huevos de fuego, por favor. Estaba el hijo del oso polar, pero también estaba... Había un teletransporte. Maldita sea, siempre hago lo mismo. También estaba... El hijo del... ¿Cómo se llaman? Los dinosaurios estos. Por amor de Dios. Tú. Te estaba buscando a ti precisamente. No he entrado aquí por accidente buscando al otro... Al hijo de la... Osa polar. De ninguna manera. Gracias, pero no voy a ninguna parte hasta que el tren humeante no esté en la estación. Pero por favor. ¿Cómo sois tan específicos? No mereces ser rescatado. Tantos problemas. Pon algo de tu parte. Sé proactivo. No es pese a que te lo hagan todo. Por amor de Dios. Así no vas a avanzar. No, no. No seas parte del problema, como ya dije. Pues dinosaurio. Efectivamente tenía que llevarlo en el tren. Tiene sentido. Para eso servía, como había deducido antes el... El otro... La otra... Cabina del... No tenía que venir hasta esta dirección. Voy a jugármela. ¿Qué es lo que puede pasar? Vale, no me dejan. Ahí... Vale, 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 ya. Hay barandillas de seguridad. Muy seguras no son, pero no me puedo caer. Madre mía, estoy comiéndolas todas las veces. Vale, al tren. Otro paso intermedio con el que no contaba. El tren. El juego se está enviando algún... Ah, había que entrar por aquí. Por Dios, si está abierta. El juego se está enviando algún tipo de mensaje a la juventud. De no tengáis nunca familia, porque son un incordio. Creo que es el mensaje. Probablemente... ¿Cómo cambiaba? ¿Para qué servía el botón mágico y misterioso? Ah, se ha activado la plataforma que no servía para gran cosa arriba del todo. Que ya está hecho y no me importa. Gracias, vídeo. No me... Voy a caer. Estoy en la lava. Y avión teletransporte, como ya decía. ¿Dónde estaba lo de cambiar entre Benjo y Cafú? A ver, progresemos en niveles anteriores. Un punto de vida me queda. Siempre me gusta ver eso. Chiquillo. Dime que no tengo que coger la hamburguesa otra vez, porque si no te... Te reviento aquí mismo. Por favor, yo me he comido. Vamos, estoy demasiado lleno para caminar. Ven aquí. No funciona. No funciona. Chiquillo de los huevos. No pienso llamar al tren para ti. Se suponía que lo podía llevar en esto. Hay que darle algún otro botón. Bueno, ¿cómo es posible que cuánto tiempo llevas aquí? Hace tres semanas que no venimos a esta partida. El sudor ya tenía que haber hecho un poco del trabajo, ¿no? Ya creo que deberías poder caminar. Pero bueno. Pero la habilidad de llevar a gente en la mochila la tengo ya. Pensaba que era la habilidad que necesitaba para llevar al chiquillo. Y sin embargo, no. Lo cual es raro. Estaba casi seguro. Bueno, a ver. ¿Dónde estará el tren aquí? No recuerdo dónde está el tren en Brujemundo, si os digo la verdad. No estará aquí, que es la zona donde no he podido entrar todavía. Bien, no. Sí que puedo entrar aquí. Ajá. La energía. Puedo avanzar. No tenía los huevos explosivos cuando entré a esta zona. ¿Por qué no se me ocurrió reventar la puerta? ¿Qué demonios hice la otra vez cuando vine aquí? Por amor de Dios. En las minas tenía los explosivos. ¿Por qué no hice esto? Au. Lo que no puedo es andar por las paredes. Eso todavía no. Aquí esto pone unas huellas deca azul. A lo mejor no me hace ni falta. A lo mejor no me hace ni falta. En esta partida todavía. Esto no era un transporte. No, no padre. Vale. Me voy a por Mumbo. Otra vez. Creo que el viaje al centro, al parque de atracciones va a ser ligeramente más largo de lo que esperábamos en un principio. Vamos a hacerlo. Porque de repente tengo un montón de cosas que hacer. ¿Tú desde cuándo estás ahí dentro? Hola. Ya digo, hoy el planeta de los dinosaurios no lo vamos a poder completar ni de coña. Demasiadas cosas están apareciendo de la nada. Pendientes que quedaban de hacer. Pero bueno. Habrá que hacerlas. Habrá que hacerlas. Ya digo, mi idea inicial es completar el juego al 100%. Por lo menos entre comillas. A lo mejor. O sea, no saltarme ninguna misión. Entrada del mundo. Se empiezo a atacar con la X. O sea, con el B. Y es con la X. Y esperar que esto funcione. Ya, por fin, vamos a poder utilizar al platillo volante. Que es una cosa que nos quedó pendiente y podía haber hecho la otra vez. Lo podía haber hecho y se me pasó totalmente. La energía ya llega a todos sitios. Y esto, por lo visto, decían que era un minijuego que estaba guay. A ver qué tal. ¡Vámonos otra vez! ¿Qué es esto? Ah, no. Transforma de salto para Kazooie. Mira, no lo había visto. Necesito las notas musicales de arriba también. Ahora tengo que ir al bazar de Boomba. Primero volviendo a la calavera de Mumbo, evidentemente. Porque tengo que transformarme otra vez en camión... En furcón blindado. La verdad, sigue siendo la mejor tab. Dinosaurio... Se hubiera podido hacer alguna otra cosa con el dinosaurio, pero... Es que el dinosaurio... Solamente... RUGE. No ataca, no muerde. No se ceba con los enemigos de forma súper violenta. Con sangre por doquier. En un juego para todas las edades. Lo cual me decepciona un poco. Esperaba mucho más gore en el juego para todas las edades. No sé cómo es posible que no sea lo que esperaba. Sorpresa. Pero el camión por ahora... El camión por ahora va en cabeza. El camión, quiero decir siempre... El furcón blindado. El furcón blindado es la hostia. Míralo. El... Esto... Impone mucho más que el rugido a donde va a parar. ¿Dónde va a parar? Míralo. Y el solo contacto mata a todos mis enemigos. Pese a ser súper pequeñico. Y se maneja mucho... Puedo derrapar, puedo hacer eso, puedo hacer ocho. Es todo ventajas. Lo que no puedo es irme por ahí. A ver... Ah, sí. Conseguir al... Al Jinjo. Como sea falso, va a ser una decepción muy grande. Sobre todo por una zona que me salté, que podía haber ido desde el principio y nunca fui. ¿Dónde está la entrada? Ahí, madre mía. Qué bien me oriento. Matar por matar, violencia gratuita. Y aún así, este nivel aún no está completado cuando haga estas cosas que me faltan. Porque hay todavía un nuevo poder que no tengo, que es escalar por aquí. Para conseguir probablemente a un Jinjo. A lo mejor será un Jiggy. O sea que aún tengo que volver más. Bueno. Me toca transformarme. Hecho de menos poder salir del nivel para transformarme porque hubiera sido más rápido salir del nivel e ir a la parte esa del espacio directamente. Pero no, hay que volver a donde está Mungumba. Claro que también, los viajes rápidos están bien. Y no los uso la mitad de las veces. Porque soy guay. A ver, esto he hecho. Te han sacado un poco boca abajo. Conseguir las notas musicales. Y más importante, ir a la parte del espacio a la que puedo llegar directamente por aquí. Lo cual es una ventaja. Pulsar B para experimentar. El desprendedor, lo sé. Que sí, que sí. Un teleférico. No has inventado tampoco... Yo qué sé. Es un teleférico. No es un logro más grande de la humanidad tampoco. Voy a montar un ovni. Lo cual es ligeramente más excitante. Ahora el problema es que hay electricidad. Arraudales. No, no, no. Botón equivocado. Madre mía. Al final he tenido que recibir la descarga sin sentido. ¿Puedo montar ya encima tuyo? Pip. Salta a bordo del excitante platillo peligro. Pip. Lo intento. Guay. Brujemundo paseo en el platillo peligro. Cuando aparezca la mira pulsa LOR para disparar a los objetivos y tener puntos. Los objetivos acuerdos para entrar en los verdes. No. Pero intenta entrenar unos huevos especiales. Oh, consigue 500 puntos para ganar el premio o 400 puntos para el segundo premio. Pip. Vale, 500 puntos. ¿Dónde está la mira? Aquí está. Vale, tengo... Los azules eran los guays, ¿no? Uh, es más difícil de lo que he pensado. Vale, 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 vale. He visto el problema. El problema es que... Tengo la configuración al revés. No cambies el eje y... En las partidas estas, no. O sea, que es una partida de en primera persona, pero sobre raíles. Ahora estoy intentando hacerlo al revés. Madre mía. Vale, disparemos a todo. Dios, ahora estoy manejándolo como si estuviera con la... Con la cámara invertida. Madre que me parió. Sí, el teleférico viaja a través del tiempo. Ya lo hemos mencionado alguna vez. Esto va a haber que hacerlo seguramente casi perfecto si conozco a los juegos de esta época. Y sabe Dios que no va a ocurrir. Esto tiene que ser la fase que hay que repetir muchas veces. Llevo poquitos puntos. Para hacerme 400 o 500. Y ya digo, el control de primera persona no se maneja muy bien. Sigo intentando para bajar darle hacia arriba y para subir darle hacia abajo. Va sobre raíles todo esto. Solo manejo la mirilla. Pero aún así, sigo intentando hacerlo al revés. Ahora me he medio acostumbrado a los controles invertidos. Y para la fase de primera persona intento hacerlo también con los controles invertidos. Pero no estoy cambiándolo todo el rato y ahora lo estoy cagando. Pero es que con los controles invertidos es súper injugable. No he conseguido hacer... No voy a... Esto ha sido un fracaso. Sigo dándole hacia abajo. La madre que me parió. Buah, qué mal. Esto ya no le puede quedar mucho. Estamos recomiendo todas las... La verdad es que el viaje es más grande de lo que esperaba. Pero aún así... No lo... ¿Quién sabe? A lo mejor aún quedan un par de... Un par de mini fases. A lo mejor lo puedo hacer... No, si lo hago así. 300. A lo mejor el segundo premio. A lo mejor. Ah, va a estar un poco justo. A lo mejor. Se va a dolar hacia arriba cuando quiero cambiar la mirilla hacia abajo. ¡Oh oh! ¡Ah! ¡Mierda! Le he dado uno. Venga, queda poco. Por lo menos el segundo premio lo puedo hacer. Pero, bien, el segundo premio lo tengo. El primer premio no tengo tanta esperanza. Si consigo... ¡Vaya! ¡Ah! ¡Mierda, esto era la meta! Y va a decir, si consigo el primer premio, consigo también el segundo. ¡Mejor! ¡Mola puntería! Ganaste un premio. ¡Pip! Ah, el segundo premio eran chetos. Tengo más premios que enterarte, así que... ¿Por qué no intentas mejorar tu puntuación? ¡Pip! Bien. Vamos a hacerlo bien esta vez. Estará de prueba. Lo he hecho mal a propósito. Sí. A ver. Modo concentración. Cuando aparezca la mira, dispara y haz cosas. Consigue 500 puntos para ganar el premio guay que va a ser muy gigi. Vamos. No me hagas esto. Bien, 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 bien. Hecho, 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 hecho. 16 puntaco de más. Soy, básicamente, el number one. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena puntería! Ganaste un premio dorado. ¡Pip! ¡Gracias! Eso se esperan todos mis premios. Pero, ¿por qué no intentaste batir tu récord? ¿Por qué no te vas a la mierda? No, no quiero hablar contigo. ¡Gracias! Voy a irme. Y no volver nunca más. Ahora, estaré bien con atención a la misma cuástica de estas condiciones de Mau secretos. Gracias.